La Fiscalía General de la Nación acusó ante el juzgado quinto penal del circuito con función de conocimiento a Javier Lara de León de acceder sexualmente a una menor de 15 años que quedó posteriormente en estado de gestación, acción punible presuntamente cometida en el municipio de Agustín, Codazzi. La diligencia y formulación de acusación se realizó ayer en horas de la mañana en una sala del Palacio de Justicia en Valledupar. El procesado fue imputado por la Fiscalía 27 Seleccional de Codazzi como presunto responsable delito de acceso carnal violento agravado en persona puesta en incapacidad de resistir, cargo del cual se declaró inocente. El caso se deriva de la denuncia interpuesta por la madre de la presunta víctima, quien indicó ante las autoridades que el 4 de julio del año 2015 se enteró de que la adolescente estaba embarazada y al hablar con ella, éste le narró el día que la había mandado a hacer una diligencia. Le dijo a Lara de León que la llevara porque era una persona de confianza y tenía una motocicleta. El individuo en mención aceptó trasladar al lugar indicada por la joven, pero en el trayecto se desvió a una zona montada donde se aprovechó para abusar de ella sexualmente. Al finalizar la vista pública, el tribunal determinó que la audiencia de preparación se realizará a las 8 de la mañana del próximo 9 de agosto. Cabe resaltar que el acusado permanece en libertad tras recibir por parte del juzgado primero penal del circuito con función de conocimiento, quien le otorgó la sustitución de medidas de aseguramiento intramural que inicialmente le había impuesto al considerar que no había argumento sólido para permanecerlo tras las rejas.